Bien muchachos, bienvenidos a otro video podcast de El Coach, mi nombre es Jorge Zamora y estoy transmitiendo en vivo y en directo con don Javier Consuegra de Sales Planet para hablar de lo que pocos hablan. Hablemos un minuto antes de ir cerrando este programa de los checklists. Sí. Te contaba que en mi consultora, a las empresas que ayudamos, les instalamos checklists. Pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 17 preguntas que pueden usar para tal efecto, las 4 partes de la presentación. ¿Ustedes usan checklists? ¿Cuál es tu historia con los checklists? Sí, nosotros, bueno, denominamos playbook, pero no deja de ser un checklist, es lo mismo, un guía burro, os lo decimos aquí en España, que al final es seguir unos procesos para que tengan claro los clientes qué es lo que tienen que hacer. Nosotros lo usamos dentro de nuestro programa de aceleración de ventas, que vayan construyendo en base a este checklist y para que después ellos tengan su propio checklist dentro del departamento comercial, por así decirlo. Oye, pues tienes que contactar 20 perfiles en LinkedIn todos los días, tienes que comentar 5 posts de tus prospectos y tienes que conseguir 5 webs nuevas y registrarlos en el CRM, yo qué sé, algo así, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso lo tienes que hacer todos los días. Y al cabo del mes, pues tienes 200 empresas, 400 contactos más y lo que sea. Y te das cuenta de que si lo haces de esta manera mecánica, bueno, después, por supuesto, lo puedes meter en una máquina, en un bot y lo puedes automatizar, pero si lo haces de esta manera, no tienes que estar pensando todo el rato en qué empresas, en qué leads, en si cubra la cuota, si no la cubra, porque es un sistema predecible, es lo que buscamos. Porque si tú contactas 100 y te aceptan 40, si contactas 200 te van a aceptar a lo mejor 75, ¿no? Por no mantener estándar la cifra, pero se van a mantener muy estándar. Entonces, tienes un sistema que ves lo que funciona y vas cambiando los mensajes, vas ajustando y los comerciales trabajan mejor. Porque no tienen que estar todo el día pensando qué es lo que tienen que hacer, simplemente tienen que ejecutar. Y los comerciales son muy buenos ejecutando, muy buenos. Si ya tienen que pensar en estrategias y demás, y bueno, yo soy comercial, ¿no? Pero nos desviamos muchas veces del día a día. Pero si tú dices, oye, la primera hora tienes que hacer esto, la segunda hora esto y la tercera esto, es mucho más fácil que lo consigas. Y le da paz mental porque lo alivias, ya no tiene que... Intentar la estrategia todos los días, ¿no? Bueno, es que ese punto del mental, si quieres dar un pequeño inciso, el mindset del vendedor, el mindset, es posiblemente la cualidad más importante. Más importante que los procesos casi incluso. El tener un sistema y el que tú seas consciente de que de 100 mensajes vas a conseguir 30 gente que te responde, mejor consigue estas reuniones. Alguien que no sepa esto se frustra, ¿no? Y a mí me pasa mucho con mis clientes. Es que me han dado 20 mensajes y no me contesta nadie. Digo, si es que es lo normal. Pero tienes que ser consciente de que esto es así. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Vamos mandando 20, a lo mejor son pocos. Manda 100. Y si de 100 consigues 0, pues está mal. O el nicho, o está mal el mensaje, lo que decíamos, ¿no? O está mal el canal. Entonces, solo hay 3 cosas que pueden estar mal. El mensaje, el producto, el nicho. Entonces, es lo que tenemos que cambiar. No se trata de un tema de, ahora tengo una estrategia y voy a conseguir muchísimo. No, no. Se trata de, tengo una estrategia y voy a poder medir. Y voy a poder mejorar con lo que no funciona y quedarme con lo que funciona, ¿no? Y empezar un proceso de mejora continua. Eso es lo básico por la necesidad, ¿no? De tener sistema, sin duda. Es un gran punto porque he visto, y algunas cometí el error también, de cambiar de estrategia antes de terminar. Sí, todos lo hemos hecho. Entonces, por ejemplo, que si, oye, mandas 10 mensajes por inventar algo y nadie contesta, bueno, cambia la estrategia. Claro. Primero tienes que... Sí, sí. Yo recomiendo siempre mínimo 100, ¿no? Que al final son 3 o 4 días de trabajo y tal. Y ver, ¿no? Si no contestan o por qué no contestan o investigar si es enfocado bien el mensaje, si está en la base de datos bien construida, si el mensaje le causa algo de interés o si es muy simple. Este tipo de cosas, ¿no? Pero independientemente del canal, lo mismo pasaría por teléfono, envío emails o Facebook, me da igual. O sea, al final lo que tienes que encontrar es el máximo número de respuestas, por supuesto, ¿no? Y es lo que hay que ir cambiando. Lo que tienes que repetir, repetir, repetir para validar y descartar, para ir corrigiendo. Exacto. Si alguien quisiera contactarte y dice, bueno, quiero que Javier me ayude con mi empresa. Mi pregunta ya no es cómo te contactas, sino mi pregunta es qué tipo de empresa debería contactarte, dado que... Exacto. ¿A quiénes ayudas tú? Sí, nosotros ayudamos sobre todo empresas que ya tengan clientes, que ya tengan algún cliente. Necesitamos casi impepinablemente algún caso de éxito, porque nosotros lo que buscamos sobre todo es la escalabilidad. Tenemos alguna startup que ayudamos y que tenga algún piloto, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal es que fuese ya algún cliente de verdad que pague y que tenga algún caso de éxito, porque nosotros en nuestro sistema buscamos utilizar ese caso de éxito para multiplicar por N todo el proceso comercial. Entonces, tienen que ser clientes que ya tengan un recorrido. Tienen que ser clientes que tengan un ticket medio anual por cliente alrededor de unos 3.000 dólares, de ahí para arriba, porque nosotros empleamos, bueno, empleamos vendedores en nuestra forma de vender, de B2B, y si no, no sería rentable. Podría ser si el lifetime value del cliente es muy largo y demás, pero no es lo ideal. A partir de 2.000, 3.000 euros empieza a ser rentable, dependiendo también un poco de las tasas de conversión, pero bueno, por nuestro histórico, a partir de 2.000, 3.000 euros al año por cliente. Nos va muy bien la tecnología, nos va muy bien agencias tecnológicas de marketing digital, consultoras de transformación digital o herramientas SaaS que puedan escalar. Consultoras y agencias de publicidad necesitamos encontrar algún tipo de producto que podamos paquetizar de alguna manera, que podamos también cerrar para que no sea muy intensivo en mano de obra, en personas, porque nuestra idea es, bueno, conseguir muchos leads y muchas reuniones y muchas ventas. Entonces, eso hay que dar soporte también. Exacto, para escalar. Entonces, algo que ayudamos mucho a consultoras, por ejemplo, es a crear productos más pequeñitos. Tenemos clientes que venden proyectos de 100.000 euros, de 150.000 euros, pero es difícil vender un producto de estos en un one-shot, por así decirlo. Entonces, hemos creado productos pequeñitos que les permiten entrar a lo mejor en un banco, en una aseguradora o en una entidad más grande y después de ahí venden su otro producto. La típica estrategia land and span. Y entonces, al crear estos productos pequeñitos, es más fácil penetrar, porque le vas a un dolor muy concreto. Entonces, para esto también funciona muy bien nuestro método. Y nosotros ayudamos, sobre todo, en el diseño de estructuras y que puedan, lo ideal, lo ideal es que sean productos que se puedan vender incluso internacionalmente. Porque eso sí que explotan entonces, ¿no? Porque diseñamos un mercado y después podemos replicarlo muy fácil. Excelente, buenísimo. Y para contactarte, ¿cuál es tu correo o tu página? ¿Cómo voy a contactarte? Página salesplanet.io. Ahí directamente tenemos botones de gestionar reuniones con nosotros, reuniones comerciales directamente. Salesplanet.io. En LinkedIn, Javi con suegra. Me buscáis directamente y por ahí estoy haciendo un poco de ruido de vez en cuando. Y esos son los dos canales principales. Y después, no, si queréis mi email, javi, arroba o salesplanet.io. Que directamente en la web o en LinkedIn estoy prácticamente siempre. Es fácil ubícarte entonces. Te quiero agradecer, Javier, la conversación de hoy día. Súper interesante. Un montón de cosas. El tema de mercado, mensaje y medio. Ahí recomendar ese libro también de OnePage, Sales Marketing Plan. El tema que encontré muy interesante. Otra nota que tomé acá es de, primero, validar antes de replicar. Es obvio, pero bueno, no es obvio. Hay que tener que decírtelo. Cómo usar bien LinkedIn, por ejemplo, vendiéndonos en el inicio, sino que vendiéndonos después. Primero, genera evidencia con un caso de éxito, por ejemplo. ¿Por ejemplo? No quemar los leads. Decirle a tu cliente, ah, que a tu cliente no le interesa también lo que vendes. También otra idea es muy interesante la que tú dijiste. Y que es una cruda realidad, pero es un momento de asumirlo. Total. Y es que te va a ir mejor en la venta cuando te das cuenta. Mejor. Sí, las dos grandes preguntas para tus clientes. Si es que nos estás escuchando y quieres partir hoy día con, tomando cartas en el asunto, primera pregunta para tus clientes, ¿por qué sigues trabajando conmigo? Y segundo, ¿qué te gustaría mejorar el próximo año? Y con eso va a tener un punto de dolor para poder ayudar a tu cliente a resolverlo. Así que ha sido una súper, súper buena entrevista, muy grato. Y te agradezco tu tiempo, Javier. Muchísimas gracias. Un placer, un placer. Igualmente. Mucho gusto. Hablamos.